Los carnets como seguridad parlamentaria en el renglón 011, que eso era lo que no nos invitaban a firmar nuestro contrato, entonces nos quedamos así como en el aire, de gratis, teníamos que tener una remuneración. El día de pago, con los cheques por una cantidad de 2.300 quetzales más o menos, lo cual en ese momento nos parece...